Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de dietas. Este tema que no es para nada controversial y que todos deberíamos de obtener nuestra información de un video de alrededor de 12 minutos en YouTube. Me pareció una buena idea hablar de dietas y específicamente dietas para pacientes hipertensos. ¿Cuál es la mejor dieta? ¿Qué es lo que debería comer una persona que tiene hipertensión para ayudarle en este manejo de su patología? Evidentemente, si una persona ya quiere tener una dieta en su vida, cada persona es muy diferente. Por lo tanto, todos vamos a necesitar cosas diferentes y ahí nuestro médico especialista en nutrición o nuestro nutriólogo y nutrióloga son los principales que nos pueden ayudar a tener una dieta adecuada para nosotros mismos con base en lo que necesitamos, si tenemos alguna enfermedad o no, si queremos perder peso o no, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el día de hoy vamos a platicar acerca de la famosa dieta DASH. La famosa dieta DASH específicamente significa Dietary Approaches to Stop Hypertension, es decir, actividades o enfoques dietéticos para detener o prevenir la hipertensión. Esta fue una investigación que se realizó especialmente en Estados Unidos, ahí fue donde empezó, y en 1996 se presenta en uno de los congresos más grandes de cardiología. Y ahí justamente mencionaban que ellos en el estudio original, luego publicado en 1997, en el New England Journal of Medicine, una de las revistas más importantes que hay de medicina en el mundo, lo que ellos hicieron fue agarrar tres grupos diferentes. Entonces, el primer grupo recibía una dieta normal, dieta normal para Estados Unidos, la famosa dieta americana con todas sus características. Usualmente es una dieta que es alta en sodio, alta en alimentos ultraprocesados, grasas, especialmente grasas trans, que son las más dañinas, por supuesto, etcétera, etcétera. No quiero decir que sea solo una dieta de Estados Unidos, muchos países, México, por supuesto, tiene una dieta muy parecida, y en general mundo occidental tenemos una dieta muy mala. Pero bueno, entonces ese era el primer grupo, una dieta normal. En el segundo grupo era una dieta normal, pero pedían que hubiera más dosis o más porciones de frutas y de verduras. Ese era el único cambio. Y en el tercer grupo, que era el grupo Dash, era una dieta mucho más variada. Controlaban las porciones que le iban a estar dando a las personas, tenían muchas porciones de frutas, muchas porciones de verduras, limitaban un poquito, pero todavía tenían productos lácteos muy controlados para que fueran bajos en grasa, y tenían una gran cantidad de nueces y de otro tipo de carbohidratos, principalmente integrales. No azúcar refinada, no cosas así, pero carbohidratos, nueces y legumbres que fueran con mucha más fibra y de nuevo integrales. Entonces, en ese momento, daban el seguimiento a esos pacientes y veían de los tres grupos cómo les iba, cómo les iba en diferentes desenlaces en salud. Importante mencionar que a partir de la publicación en 1997, se ha seguido estudiando esta dieta y se ha visto diferentes desenlaces. Ya no solamente el original, que era control de la hipertensión, cómo bajaba o subía la presión arterial de los pacientes, sino que con el tiempo se empezó a estudiar en otros marcadores de salud cardiovascular y metabólico. La resistencia a la insulina, la aparición de diabetes, la aparición de infartos, tanto el corazón como cerebrales, el desarrollo de hiperuricemia y después de gota, etcétera, etcétera. Un chorro de marcadores y un chorro de cosas se ha investigado con esta dieta específica. En ese estudio original se limitaba un poco la cantidad de sodio que había en la dieta a 3,000 miligramos. Todavía era un poco alta, sin embargo, era mucho menos que una dieta normal. Esencialmente, lo que se encontró en este estudio original fue que los pacientes que recibían la dieta DASH podían controlar solamente con la dieta su nivel de hipertensión. Esto, por supuesto, solo para los pacientes que tenían una hipertensión grado 1. Es decir, sí tenían hipertensión, pero apenas estaban justamente empezando y no tenían niveles tan altos y no requerían tanto medicamento para poder controlar su presión arterial. Más adelante, con el paso del tiempo, la dieta DASH fue migrando, fue evolucionando y en la actualidad se recomienda, ya en un paciente con hipertensión, que no se llegue a 2,300 miligramos de sodio en toda la dieta e idealmente, especialmente en pacientes de alto riesgo, que no pasemos de 1,500. Y esto, por supuesto, ayuda a controlar todavía mejor el tema de la hipertensión. Ahora, se recomienda que todos los pacientes con hipertensión sigan algún tipo de dieta. De nuevo, la dieta DASH siendo la que más ha demostrado eficacia y beneficios para esta población específica. Deberían, de todos modos, mantenerla en todo el largo del tratamiento, desde que empieza su hipertensión hasta que, ojalá nunca lleguen, pero tengan una hipertensión grave. Sin embargo, como monoterapia, es decir, como único tratamiento, solo se recomienda al principio y cuando la hipertensión no es tan severa. Más adelante, ya requerimos los fármacos, porque si no, el paciente bate una complicación grave. Pero de nuevo, al principio, monoterapia. Más adelante, tu medicamento y también la dieta DASH puede hacer maravillas para potenciar los fármacos que le mandamos a nuestros pacientes para controlar su hipertensión. Ahora, en términos generales para la dieta DASH, en una persona que requiere 2,000 calorías, pero no me voy a meter mucho en eso. Esto es algo que calculamos los médicos con los pacientes o el personal de nutrición con sus pacientes, pero una dieta de 2,000 calorías, que es como un promedio que muchas personas tienen, va a requerir de verduras de 4 a 5 porciones por día. Todos los días necesitan comer entre 4 y 5 porciones de verduras, entre 4 y 5 porciones de frutas. Productos lácteos sin grasa o grasa baja y nunca grasa trans, de 2 a 3 porciones al día. De granos, 6 a 8 porciones al día y 3 deben ser granos integrales, no los refinados. Pescados, carnes magras y aves de corral, 2 porciones o menos al día. Es decir, es una dieta que está mucho más basada en plantas y en semillas que en la carne, aunque también permite carne. Notarán que no hemos mencionado carne roja. En términos generales, no está tan indicada la carne roja en la dieta DASH. Legumbres, semillas y nueces, 4 a 5 porciones a la semana. Grasas y aceites, de 2 a 3 porciones al día. Dulces o azúcares agregados, menos de 5 porciones en toda la semana. Es decir, limitan los postres. Podrán ver que no es una dieta extremadamente restrictiva, que no nos deje comer absolutamente nada, pero sí requiere que nosotros calculemos las porciones y no nos pasemos de las porciones que estamos llevando en este tipo de dieta. ¿Cuáles son algunas de las porciones? De nuevo, no me voy a meter mucho en esto. Les dejo en la parte de abajo un enlace para que ustedes puedan checar ahí toda la lista. Es un proceso que también usualmente hacemos entre médico y paciente o nutriólogo y nutrióloga y paciente. Esencialmente, voy a mencionar solamente como los más importantes, en cuanto a verduras, una porción es igual a una taza de 70 gramos. Para las verduras, es una taza de 70 gramos de verduras de hojas crudas o media taza de 90 gramos de verduras crudas o cocidas o picadas. En cuanto a frutas, una fruta mediana, ya sea 168 gramos o media taza de 70 gramos de fruta fresca, congelada o enlatada. En productos lácteos es una taza de 240 mililitros, ya sea yogurt o leche. En granos enteros, básicamente son todos estos granos que contienen más fibra y tienen más proteína que los refinados, que pierden mucha de esta fibra y mucha de esta proteína, que por supuesto está en la cáscara, pero es una rebanada de pan o media taza de arroz, pasta o cereales cocidos. De carnes magras son 85 gramos de carne magra, pescado o algún ave de corral y de nueces, semillas y legumbres, media taza de 90 gramos de legumbres cocidas con frijoles o guisantes, un tercio de taza de nueces y una cucharada de semillas. Entonces, todas estas son algunas de las porciones. De nuevo, no me voy a meter, ya les dejo en la parte de abajo esta guía. Ahora, ¿cómo funciona esta dieta y para qué sí funciona? Esencialmente, el tener una combinación de muchos tipos de alimentos y muchos de ellos provenientes de las plantas y las nueces, nos van a proveer no solamente de una gran cantidad de micronutrientes que otros productos especialmente ultraprocesados no poseen, sino que además van a darle a nuestro cuerpo la energía que necesita a través de diferentes biomoléculas, carbohidratos, lípidos y proteínas, todo lo que necesitamos y no va a ser tan súper fácil de digerir como la comida ultraprocesada, que por lo tanto nos da todas las calorías que queramos y más todavía. Además, va a limitar, como no tenemos comida ultraprocesada o es muy poquita, eso limita la cantidad de otras sustancias que pueden acumularse fácilmente y resultar incluso tóxicas, como el sodio, que de nuevo nos va a llevar a diferentes problemas vasculares, incluida, por supuesto, la hipertensión. ¿Para qué no sirve la dieta DASH? La dieta DASH no necesariamente sirve para perder peso. Nosotros podemos tener una dieta DASH en las calorías que requiere nuestro cuerpo y entonces nuestro cuerpo se va a mantener exactamente donde está. Si nosotros queremos bajar de peso, por supuesto, se puede ajustar con la cantidad de porciones y de calorías que estamos ingiriendo, pero de nuevo eso es un cálculo extra que hay que hacer para ver cuánto queremos bajar y qué tan rápido queremos bajar. En términos generales, la dieta DASH está bien calificada porque ayuda a controlar la hipertensión, ha mostrado beneficios en numerosas otras patologías, tanto en la prevención de la diabetes como en la prevención de la gota, incluso algunas enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer se están estudiando para ver si la dieta DASH podría prevenir que aparezcan más tarde en la vida, así como algunos tipos de cáncer y daño renal. De nuevo, estos últimos, estamos estando más en investigación, la salud cardiovascular es lo principal que ya está demostrado con la dieta DASH. Evidentemente, una dieta variada y rica en carbohidratos que son integrales, quitar la comida ultraprocesada, frutas y verduras es saludable para quien sea y todos deberíamos de tratar, buscar un poquito ese tipo de dieta. De nuevo, tiene muchas ventajas en la salud, independientemente del peso. Podemos quedarnos exactamente con el mismo peso, pero si tenemos un tipo de dieta más acorde a esta dieta DASH y a otras dietas que tal vez hablemos en el futuro, nuestra salud seguramente mejorará. Algunos de los problemas de la dieta DASH es no está tan bien estructurada y sabemos que el gran problema de las dietas es el apego. El tratar de seguir con esa dieta a lo largo del tiempo es lo que da los mejores resultados, pero también donde perdemos a la mayoría de los pacientes y donde nos caemos la mayoría de nosotros que tratamos de seguir estas dietas mucho más saludables. Por supuesto, cualquier esfuerzo es bueno, cualquier migración o adopción de este tipo de hábitos saludables van a beneficiar a todo mundo, pero en particular la dieta DASH para los pacientes hipertensos se lleva ahí las cinco estrellitas al ser la que tiene mayor evidencia y mayor beneficio para este tipo de pacientes. Con esto es la información que básicamente tenía. Siempre recordemos, además del manejo farmacológico de darle medicamentos a nuestros pacientes para la mayoría de las enfermedades y en particular las enfermedades cardiovasculares, los cambios en los hábitos y el estilo de vida son fundamentales y siempre debemos sugerirlos y darle seguimiento, así como vamos seguimiento al medicamento que le mandamos a estos pacientes. Les agradezco mucho que vean hasta este punto del video. Quiero agradecer en particular a las personas que no solamente se han suscrito, sino que han decidido también apoyar al canal a través de una donación de uno o de dos dólares al mes. Y este video en particular se lo dedico a Javier Mejía, Luis Ernesto Peraza, Matías Hernández, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda Ramírez, Jorge C. Beltrán, Enrique Segarra y Susana Vidal. Muchísimas gracias por el apoyo. Espero este contenido les sirviera y espero se lo puedan compartir a otras personas que tal vez necesiten saber un poquito más acerca del cuidado de su hipertensión. Recuerden también que tenemos ya todo un video acerca de hipertensión en la parte de arriba explicando qué es y por qué puede ser tan dañina para la salud y también algunos tratamientos farmacológicos para el manejo de esta importante patología. Con esto terminamos. Muchísimas gracias y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias. 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 Gracias.